No, pues Nacional el favorito, a ver, el partido en el papel, pues... Pasan dos, ¿no? Sí, pasan dos, sí, pasan dos. Hay dos campeones, Nacional que es bicampeón y Colo-Colo que tiene un título, es el único chileno con título. Sí, pero Nacional siendo un equipo superior en este momento, yo creo que tiene que pasar ese grupo sin problemas. Ahí el rival a vencer es Bolívar y eso por la paz, y eso es por la paz, por la ciudad, más no por el equipo. Pero dime una cosa, ¿la altura golpea tanto a Nacional? A todo el mundo. No, pero particularmente a Nacional lo golpeará. Es que como nosotros venimos de un país, César, Iván, Alejo, Óscar, Fox, Futboleros, venimos de un país en donde habitualmente nos toca el reto de San Juan de Pasto, Manizales, Bogotá, Boyacá... No se compara. Eso no se compara. Pero sabes que las últimas presentaciones de Nacional en la paz no han desentonado. No, para nada, le fue muy bien en la Libertadores 2016. Sí, pero si analizamos el grupo, la ciudad más difícil para jugar ahí en la paz. En la paz. Porque va a jugar con Colo-Colo, va a dar cuenta que está jugando en Medellín. Sí, claro. Sí, y Delfín, Delfín, con mucho respeto que lo voy a decir acá, Delfín no existe todavía. Tiene que pasarlo por encima. Allá hay en Medellín. Allá hay en Medellín. Allá hay en Medellín. No sé si es debutante, me parece que nunca lo ha escuchado. No creo que haya jugado Libertadores. No, 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 nunca. Nunca lo vi en la Libertadores. Primera vez, primera vez. Sí, entonces Nacional ese grupo lo tiene por obligación. ¿Qué pasa de primero? Sí, sí. Sí, sí.